Música 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 Of course it was a dream but I didn't really expect it after the round in Las Vegas I don't know but Yo aprendí todo el tiempo ahí y cuando llegué aquí la pista se quedó muy bien. Me gusta mucho con muchos tonos y muchas cosas difíciles, el agua, los tonos, las líneas y los lagos, así que me gusta mucho. Y luego estaba en mi 390 bike ahora y funcionó muy bien y hice tres muy buenos motos. La primera y la segunda, tengo una gran lucha con Doggy Lampkin, en tercer lugar. Antes de la última lucha, la tercera moto, tuvimos los mismos puntos, así que tengo que estar enfrente de él para estar en el podio con Cervantes y Teddy. Así que me puse muy fuerte y me pasé, él estaba enfrente de mí en el principio, pero me pasé y hice una buena lucha y estaba enfrente de él y terminé en el podio y gané el tráfico, así que estoy muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!